No tiene descarga, sigue Arce, se las arregla solo, toca a la derecha, Abecasis, y va a buscar Arce, enganchó a Abecasis, se elude abajo, le quedó para la zurda, le pega el arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Independiente Rivadavia! ¡Golazo de Abecasis! A los 25 minutos del segundo tiempo, esperaba Perales, esperaba el paraguayo Arce, enganchó a Abecasis, le metió un misil de zurda, no le esperaba a Bruera. Señoras y señores, un golazo en Mar del Plata, gana la Lepra, otra vez arriba, 2 a 1 frente a Nocibi. Pablo, es la tarde noche de los golazos, realmente, no puede más que eso.